Desde la madrugada del 23 de junio pasado, familiares de Francisca Guadalupe Ávila Porchas de 34 años no han tenido contacto con ella después de que un grupo armado la privara de la libertad de la casa de su suegra en la colonia Insurgentes. Según María de los Ángeles Porchas, madre de Francisca Guadalupe, el grupo armado iba por la pareja de su hija y al no encontrarlo decidieron llevársela a ella. Porchas tuvo que cerrar el tránsito en el cruce de Luis Encinas y Rosales para llamar la atención de las autoridades. Hasta el momento su hija no ha aparecido. Según cifras de los colectivos de búsqueda en Sonora, más de 4.000 personas se encuentran desaparecidas. La red Lupa, un espacio digital de seguimiento y vigilancia de las leyes sobre desaparición de personas recientemente publicó cifras sobre los municipios de Sonora con mayor número de personas desaparecidas. Hermosillo con 900, Nogales con 561, Caborca con 519, Puerto Peñasco con 339 y San Luis Río Colorado con 246. En el estado, durante el primer semestre se reportaron 90 personas más desaparecidas, sumando un total de 4.446. El comisionado de búsqueda en Sonora, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, dijo que en el último año se han localizado a 700 personas con vida. El acompañamiento que se le está dando a los familiares es exactamente el mismo acompañamiento que se le da tanto a los colectivos de búsqueda como a las víctimas indirectas. Oh, que esposas familiares de las personas desaparecidas. La información que nos pudieran acercar o a llegar a nosotros es de suma importancia porque eso nos da pues aristas para poder nosotros jalar y poder hacer acciones de búsqueda siempre en coordinación con los órdenes de gobierno. Una vez publicada, la ficha de búsqueda se coordina con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, para comenzar a difundirla en diferentes áreas de búsqueda. Aarón Araiza, Meganoticias.